¡Hola Gamers! ¡Muy buenas! Soy Ken23014, bienvenidos a Ultimate Guías, bienvenidos a Mordor. Hoy realizaremos el logro o trofeo Un Nuevo Amo y sin más dilación nos dirigimos a ello. Lo primero que tenéis que hacer es buscar un capitán el cual sea vulnerable a los ataques sigilosos. Aquí tenemos a nuestro capitán, lo marcamos como objetivo y vamos a por él. Esta es la que yo creo que es la forma más sencilla de hacerlo ya que evitas mantener en contacto directo con él y tener que marcarlo y la posibilidad de que te venga Nuruks y tengas que matarlos, tengas que tal... Es básicamente entrar en la fortaleza o donde esté situado, en este caso sí que es una fortaleza que puede ser un poquito, digamos, tener un poquito más de paciencia pero básicamente es ir a por él y sigilosamente marcarlo y realizando eso ya tendremos el logro trofeo. Pero bueno, vamos a dejarnos de tonterías y vamos a entrar ya en la fortaleza para realizarlo. No creo que nos dure más de dos minutos, así que nos ponemos manos a la obra. Voy a marcar a este Uruk para que me deje vía libre para poder infiltrarme bien. Si me ven tampoco pasa nada porque entre que no dan la alarma, entre que me ven, entre que corro, huyo, acabo pudiendo llegar a la zona donde está el capitán y marcarlo sigilosamente así que tampoco hay ningún problema, voy a intentar que no me vean pero lo primero que tenemos que hacer es localizar al capitán. Aquí lo tenemos, pues vamos a por él. De todos modos se puede evitar que me vean mejor, facilitar a las cosas, voy a intentar matar a estos dos Uruk con el arco para salir corriendo. Parece que me han visto, no sé quién la verdad, pero bueno, da igual, como bien os he dicho antes entre que me persiguen, no me persiguen y voy a la zona del capitán, poder atacarlo sigilosamente, él no estará alertado de que yo estoy así que no va a influenciar en el resultado de la consecución del logro o trofeo y fijaros, ya lo tengo ahí, lo tengo más a huevo imposible para marcarlo desde arriba se está moviendo, pero no va a pasar nada. Vale, marcado, en combate y luego el otro feo saltado. Y esto es todo gamers, si os gustó darle like, suscribiros al canal, que vaya bien, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!